... 1-0, izquierda 1-0, izquierda 2-0, izquierda 3-0, izquierda 3-0, izquierda 3-0, izquierda 3-0, izquierda 3-0, izquierda 4-0, izquierda 4-0, izquierda 3-0, izquierda 3-0, izquierda 1-0, izquierda 1-0, izquierda 5-0, izquierda 5-0, izquierda 5-0, izquierda 6-0, izquierda 5-0, izquierda 6-0, 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 izquierda 5-0, izquierda 6-0, izquierda 6-0, izquierda 4-7, izquierda 5-7, derecha Como hasta ahora, vamos, como hasta ahora 6-7, izquierda Quita el vídeo, pues, ¿eh? 7-7, derecha 8-7, derecha 9-7, derecha ¡Vamos! ¡Vuit, set! ¡Vuit, set! Esquerra. ¡Va! ¡Vuit, buit! ¡Vol, ve, vol, ve! ¡Vamos! ¡Vorta! ¡Canvi, no, no! ¡Vivo! 10-9, Esquerra, volada de joc! ¡Viva! 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 Dos, dos, era dos Era buena Era buena Sí, dos No, no Vamos, vamos, vamos Cambio 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 Dos, un, esquerra Vamos, vamos, muy bien Tres, un, derecha Cambio Cambio Dos, tres Tres, tres, izquierra Cambio Cambio Cuatro, tres Cuatro, cuatro Cambio Cinco, cuatro Cambio Un, derecha Cambio Cambie Cambie, si, si 7, 5, esquerra 8, 5, dreta Vamos a ver No sink, esquerra Vamos, vamos, tranquilo 10, 5, dreta, bola de joc Vamos, vamos Calumna Cambie, si, 10 Estamos en casa Aquí no, aquí no Aquí estos globos Claro Ahora Aplausos Arre, malo Aplausos Aplausos Arre supply Aplausos O Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! No sé, no sé, no sé la izquierda No sé, no sé, no sé, no sé No sé No sé, no sé, no sé Canvi, 8-10, volar de joc 10-10 10-10 11-10 11-10 11-10 11-10 12-10 12-10 12-11 12-11, izquierda, bola de juego y partido. ¡Gracias por ver el video!